y por fin me llegó la cajita de los labiales de mariale a petición de muchas de ustedes gracias por todo ese apoyo y pues aquí pueden ver que estoy cargando cámara arreglando el cuarto para así poderles compartir el vídeo tanto aquí como en el canal de belleza y pues aquí van a ver un poco chicas de cómo me preparo cuando grabo me encantó el diseño de la cajita aquí viene el delineador y el labial eso se me hizo muy bonito y el precio es de 16.99 por el set así es que chicas vamos a ver cómo salen ordené dos y el envío sólo fue de 4.95 aquí ustedes pueden ver las dos cajitas buenos días chicos chicas como están bienvenidos una vez más a este canal hoy que creen estoy poniendo a prueba los labiales de mariale aquí me ven con taco y es porque les estoy haciendo una reseña en el canal de belleza que también lo voy a hacer lo puse en diferente chicas porque allá voy a como especificar más y aquí ustedes van a ver todo lo que yo ando haciendo chicas y me acabo de dar cuenta que con estos colores los dientes se me ven más amarillos pero no importa este es el color que a mí me gustó y ya les dije ya les conté que compré uno para ustedes uno para mí pero va a ser en el otro canal no va a ser en este porque ya voy a hacer la reseña aquí ustedes sólo van a estar mirando todos los movimientos para ver si dura no dura seca rompe lo que pasa yo se los voy a decir y antes de empezar reseña el blog lo que sea lo primero que quiero hacer es felicitar a todas estas chicas que están luchando perseverando en sus sueños ya se los he dicho siempre los sueños son metas y pues me alegro por mariale me alegro por jackie porque han sacado su propia línea de labiales de maquillaje y eso es un sueño por lo que ellas han luchado y acuérdense chicas siempre se los he dicho no miren los errores los defectos de los demás enfóquense en lo de ustedes para que ustedes también pueden lograr eso que tienen en mente eso que están soñando porque a veces nos descuidamos de las propias cosas nuestras por estar mirando lo que hizo la vecina y ahí se nos va el tiempo cuando venimos a reaccionar la vecina ya tiene toda una tienda y nosotros que nos quedamos criticando así es que a partir de ahora chicas agarren ese sueño trabajen un poco más del en con todo y ya van a ver los resultados que a comprar algunas cosas porque voy a cocinar y miren atacó aquí como anda vamos a hacer la prueba de a ver si se transfieren chicas porque es lo que más están preguntando si se transfieren si se transfieren pues ahorita les voy a mostrar voy a tomar un poco de café y miren el vaso está muy limpio a tomar café y son casi las 11 de la mañana chicas si son transferibles así se dice aquí pueden ver la marca de labial entonces esto quiere decir que estos labiales si se transfieren ahorita voy a probar en la mano la tengo limpia y ustedes saben que este labial me lo puse como a las ocho y media no sé creo que grabé a qué hora me lo estaba poniendo vamos a ver si son transferibles miren esto ahí está la marca de mis labios miren la zara por ahorita el color me encanta como les digo no me ha partido los labios se me ven bien sexys no sé a ustedes que les va a parecer pero yo me miro bien el labial por ahorita ya les dije ya probamos son transferibles vamos a ver cuánto duran así porque lo único que he tomado es agua y café y pues ahorita voy a ir a comprar algunas cosas chicas y nos vemos al rato me tengo que ir a hacer el pelo me tengo que maquillar me voy a poner bien buenota para hacer el vídeo y les voy a estar ahí grabando un poquito ya les dije en el canal de belleza les voy a regalar un labial de ella y como ustedes saben esto lo estoy grabando a petición de muchas de ustedes así es que ustedes que quisieran ir a ver la reseña al otro canal y participar también quiero comprar los labiales de ya aquí pero no sé qué color ya que rojo y rosado son los colores que yo más tengo pero por complacerlas a ustedes los voy a comprar solo ustedes díganme les gusta el rojo o el rosa porque sólo voy a comprar uno uno para ustedes uno para mí y listo y bueno chicas nos vemos al ratón y y y y y y y Anthony, que estés a la orilla a comprar algo para cocinar, yeah, ando un hambre de perro, chicas, hambre de perro, miren por aquí mi barrio, mi barrio, oh my god, chicas, yo pensé que iba a salir más temprano, pero no, miren lo que voy comiendo, takis, aquí me gustan los takis, me acabo de dar cuenta que todo lo que empieza con taco, me gusta, taco, takis, será por los tacos, como soy tan comelona, chicas, esto me encanta, son picantes con ácido, miren, ya terminé mi café, y voy a llegar a hacerme el pelo, a maquillarme, para grabar la reseña de taco, y ustedes que hacen, chicas, llegué a la casa, y pueden verme, terminé mi café, y pues sí, el labial se transfiere, aquí pueden ver que toda la boca del vaso está llena de labial, pero no es que esté ahí topada, que se me quitó todo, no, se va desgastando normal, y lo mejor es que no se desgasta partiendo labios, y dejando aquella resequedad horrible, pues no, miren esto, y ya es como la una de la tarde, aquí, chicas, miren lo que voy a almorzar, supuestamente este tenía que ser el desayuno, pero me agarró la tarde, y ustedes que dijeron, y la dieta de Lili, no, hoy está gordita, hermosa, se le antojaron unos pancakes. Ahorita me voy a empezar a maquillar para grabar el video, y les quería mostrar, compré dos paletas para probarlas, ahorita me voy a maquillar con esta, con la más grande, chicas, y también les pregunté cuál les gustaría para un pequeño sorteo en el próximo video, no en este, y pues la mayoría dijo que esta la más grande, y pues sí, están hermosas, chicas, así es que me voy a maquillar, a ver cómo me sale, y luego les cuento. Hola, chicas, ya de regreso, ya peinada, maquillada, ahora sí vamos a hablar y hacer la reseña de taco, no se ve tan mal, no se ve tan mal para mí, yo no sé ustedes cómo lo van a ver, y también, chicas, les hago saber que en el próximo video, aquí en este canal, les voy a estar regalando esta paleta de pelo rapidito, rapidito, no sé por qué uno me queda más grande que el otro. Bueno, hoy les quiero compartir solo esto referente a la duración de los labiales de Mariana, me gustaron, me han encantado, creo que el precio es muy justo también, chicas, trae delineador y trae el labial, y también les voy a estar compartiendo uno en ese canal, voy a comprar los de Jackie Hernández, claro que sí. A mí me encanta apoyar, chicas, más que todo, cuando somos latinos, hay que apoyarnos y apoyamos otra gente, por qué no apoyar lo nuestro, así es que voy a estar comprando los labiales de ella. Y pues hoy lo voy a dejar a la votación de ustedes, cuál me compro, el rojo, el rosa, porque ya pasé a la página de Jades y no están disponibles los otros colores. Chicas, el maquillaje que hoy me hice ha sido con la paleta que compré en Ulta, déjenme prender esta luz porque no miro ahí. Este maquillaje de los ojos, chicas, me lo hice con esta paleta y la verdad que es otra cosa de la que yo me he sorprendido. Como dicen, no todo lo caro es bueno y no todo lo barato es malo, siempre hay que probar, chicas, para que así tengamos una idea. Miren el desorden que tengo, tengo que limpiar todo ese maquillaje porque el sábado trabajo y pues como les conté que me estaba mudando. Y pues sí, chicas, así está mi día de hoy. Hace un hermoso día afuera, aquí ustedes pueden ver, a veces andan ardillas, pero hoy ni pájaros ni ardillas me tuvieron miedo y pues voy a empezar a ordenar. Chicos, chicas, esto sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este mini vlog, un poquito de lo que fue mi jueves, probando los labiales de Mariale, la verdad que a mí me han encantado, chicas. Gracias a las chicas que me pidieron este video, por ellas compré este labial, también voy a comprar los de Jackie, no crean que no los voy a comprar. Gracias a ellas es que yo pude pues compartirles esta reseña. Gracias por ser mi motivo de inspiración, porque como les digo, ustedes no saben todo lo que me inspiran a mí, eso me hace muy feliz y la verdad que gracias a todas las personas que se han quedado en este canal, he estado leyendo muchos mensajes de todos los videos cuando empecé, chicas, y pues siempre los mensajes que más me dejan es que hablaba muy despacio, que las estresaba, que era muy lenta al hablar, que le pusiera más sazón. Pues creo que ahora hablo duro, hablo muy rápido, yo no sé, chicas, pero de todo eso se va aprendiendo. Y pues estamos en esta vida para aprender, no nacemos aprendidos, cometemos errores, yo he cometido horrores, ya no son ni errores, chicas, pero lo bueno es que no me he quedado ahí, siempre he tratado de mejorarlo. Y también les quiero anunciar que voy a estar como haciéndoles más videos de belleza, maquillajes, 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 peinados, si les gustaría saber de lo poquito que yo sé, se los voy a compartir, pero en el canal de belleza, aquí les voy a dejar el link para que las que quieran, los que quieran pasar a ese canal, pues pasen y me dejen un mensajito, aquí estoy y vengo del otro canal. Chicas, gracias por todo, las quiero un montón. Ustedes no saben cuánto han cambiado mi vida, han hecho de esta gorda, hermosa, una mujer más segura y que se siente más becha. Bye!